Bueno, no sé por qué se me dio por filmar los zapatos, pero mira, no vas a encontrar un solo alemán con zapatos viejos, con zapatos feos, jamás. En el peor de los casos, si alguien no tuviera plata para comprarse zapatos, se van a un lugar que se llama el Flomar, que es el mercado de pulgas. Y la gente que tiene muchos zapatos, mucho dinero, los usa una vez, dos veces, y después se aburre y ya no quiere usar más sus zapatos, y los vende. Entonces puedes encontrar zapatos casi nuevos, por 3 euros, por 5 euros, por 10 euros, y bueno, también hay de 30, 40, pero ese creo que es el motivo. Por lo cual ellos siempre están con zapatos buenos, ¿no? Y justo bajaron ahora de un barco, por eso que estoy acá, y se me ocurrió hacer esta filmación. Y acá está el barco. ¡Uy! Se va. ¡Au fielte!